Yo nací en enero del 52 en la calle Magallanes, en casa de mi abuela. Yo solo he conocido a la abuela materna, porque los padres de mi padre murieron jóvenes y a mi abuelo cuando entraron aquí los nacionales desapareció. En fin, cosas de la vida. ¿No supiste de su historia? Sí, por el simple hecho de ser sindicalista. Y la hicieron, en cuanto entraron aquí, desapareció. Entonces mi pobre abuela, que es la única que conocí, una mujer fuerte, pues tirando de, también eran cuatro hermanos, cuatro niños pequeños, y tirando de ellos como, bueno, en fin. De pequeñín, o sea, nací aquí en Santander, pero mi padre, por trabajar en montaña, le dieron una casa, lo típico en aquellos años, en el barrio del Carmen de montaña. Entonces nos fuimos allá a vivir y recuerdo una infancia muy dichosa. Mi padre era muy manitas y cuando todo el mundo en aquellos años plantaba, porque las casas tenían, eran dos casas como adosadas y cada una tenía un terreno grande y un gallinero. Y todo el mundo se dedicaba a plantar. Y mi padre, que siempre ha sido artista, lo único que hizo fue plantar una palmera, hacer unos jardines preciosos y el prado para que jugáramos nosotros. Y entonces, muy dichosa, con un coche de pedales, me acuerdo perfectamente, que mi padre le tuneó y le ponía intermitentes y luces. Bueno, muy bien, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Hasta los nueve años que nos vinimos a vivir aquí a Santander por el bachiller y todo esto. Hombre, la música me ha gustado de siempre. Yo me recuerdo mis padres que me llevaron a ver la novena de Beethoven en la Plaza Porticada, cuando se hacía el FIS en la Plaza Porticada. Entonces, la primera vez de escuchar una orquesta sinfónica en directo, yo es que, bueno, yo aluciné, o sea, bueno, increíble. Pero yo la primera guitarra me la compré cuando acabé el primer universitario, con 17 años. Estuve trabajando el verano en el puntal, allí de, yo qué sé. Bueno, que son corristas, ¿no? Sí, pero me tuvo que sacar la lancha de los diez hermanos, o sea que... Esa fue la primera vez que me podía haber quedado allí, pero bueno. Y con el dinero que gané me compré la primera guitarra, una guitarra española preciosa que luego se la regalé a un amigo cuando se fue a la mili. Y esa fue la primera guitarra con 17 años y yo empecé a meter horas, a aprender por mí solo, porque no había, bueno, no es como ahora, ¿no? Ahí, pues, comprándote, bueno, inventándote acordes, bueno, una locura. Pero con unas ganas horribles de avanzar y de mejorar, ¿no? Todo, la técnica y todo eso. Entonces, lógicamente, no podía estar metiendo horas en la universidad porque yo las horas las metía con la guitarra. Entonces, ahí había un conflicto de intereses muy importante. A mí se me ha dado muy bien la química porque tuve un profesor de química muy bueno que me hizo entenderla muy bien y yo, en teoría, debería haber sido químico, pero no había aquí facultad. Entonces, aquí se inauguró la facultad de físicas y entonces, como os suena parecido, pues me matriculé en físicas, pero yo ya tenía el gusanillo de la música, ya me había comprado la primera guitarra y entonces yo ni aparecía, ni, bueno, bueno, bueno. Ya estaba, yo estaba en otro mundo y la física no quería saber nada conmigo. En aquellos años, con mi difunto hermano y una cuadrilla de amigos, en aquellos años los chavales, digamos que en verano la forma de diversión eran los campamentos de la Oje. Entonces, había un centro, digamos, cultural, ahí cerca de donde vivíamos, que era de falange, vamos. Entonces, nos metimos ahí gente joven y cuando los jefes se quisieron dar cuenta, nosotros nos habíamos apropiado de todo. Entonces, hacíamos, había una discoteca, mi hermano traía discos de Inglaterra y cuando nadie conocía a John Mayall ni a Fredo Mack, pues allí había un nivel de música, de escucha de la hostia. Entonces, mucha gente que le gustaba la música nueva, el blues, el rock, tal y cual, pues hubo una época que era el mejor sitio para escuchar música. O sea, es que por allí aparecían unos discos absolutamente insospechados. Los primeros discos de Alman Brothers, cuando nadie les conocía, les teníamos por allí. Y entonces allí ya mucha gente con gustos musicales afines, pues entonces yo ya hice ahí mi primer grupo. Y bueno, con mucho morro, con muchísimo morro, sin nada de equipo, bueno, 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 en fin. Pero con una carga de ilusión y unas ganas impresionantes. Entonces era todo imaginación al poder, pero muchísima imaginación. Entonces, unas baterías que no tenían a veces ni parches, o sea, con unos inventos apoteósicos, un sonido horrible, pero para nosotros era la gloria. Y luego había días que en el baile que se hacía los sábados y los domingos tocábamos y la gente nos daba dinero. Entonces era impresionante. O sea, en fin, la gloria era... Igualita que la... Sí, yo ya me había comprado una Fender Stratocaster igualita que la de Jimi Hendrix. Entonces yo era, vamos, el chaval más feliz del mundo mundial. Vamos, 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 vamos. No tenía ni puta idea, ¿sabes? Pero tenía una carga emocional que sobraba. Y entonces eso podía con todo, vamos. ¿Os llamasteis? Joder, es que... Nos llamábamos Night Flyer. Bueno, éramos hippies antes de saberlo, o sea... Y estábamos totalmente influenciados por la música americana y anglosajona, por supuesto, ¿no? Entonces el mundo del blues, ritmo and blues, la música negra y todo eso, joder, hacía mella, ¿no? Entonces los nombres eran, pues eso. En fin, en fin. ¿Quién te acompañó en ese primer grupo? Pues cuatro amiguetes. Uno está ya fallecido, el pobre Mazo. El Paco Calambres, la batería. Agustín Prieto al bajo. Impresionante. Entonces, yo digamos que el primer grupo con el que entré, que todavía tengo muy buenos amigos, muy buenos recuerdos, fue un grupo que estábamos fijos en un club que había en Pedreña que se llamaba el Nereidas. Íbamos todos los días, o sea, los sábados y domingos, en la lancha, cuando había viento sur, íbamos en el autobús, y tocábamos allí todos los... Yo estuve allí tocando un año entero con un agente, Mario, Ángel, Roberto, increíble, muy bonito. O sea, es que yo era feliz tocando. Y luego entré en un grupo que se llamaba los Bretz, Bretz así como muy... con apóstrofe y ese. También con buenos músicos. Es que siempre he tenido la suerte de coincidir con muy buenos músicos. La mayoría buena gente, pero sobre todo buenos músicos. Que cuando se da buena gente y buen músico, entonces ya es la gloria. Pues después entré en un grupo, hicimos un grupo que se llamaba Alabama, que ya saltamos cualitativamente con una música ya de aquellos años. Hacíamos versiones de Dewey Brothers, de Mesoraca en Palmes, hacíamos muchísimo Ritman Blues, Flevo Mack, Beatles, por supuesto. Hacíamos un repertorio muy eclético, pero la verdad es que sonábamos muy bien. Nos empeñamos en comprar buen equipo. Y luego los músicos eran José de Tazón, el difunto al bajo. Buenísimo músico, buenísimo cantante. Pepe Prieto, un músico que él todavía no se da cuenta de lo buen músico que es. Buenísimo. Aurelio Bolívar a la batería y yo a la guitarra. Y con ese grupo ya, digamos, había un salto cualitativo. Ya hacíamos nuestros pinitos, íbamos a tocar a salas de Bilbao. Y ya digamos que no profesionales, pero tomándonos bastante más en serio. Y luego el siguiente paso fue la entrada en Bloque, que ya fue el cambio radical. Yo estaba en mi casa, llaman a la puerta, aparece Luis Pastor y yo solo le digo sí, claro. Bloque era un grupo que ya venía funcionando, era el primer grupo, digamos, serio de Cantabria. Que arriesgaba todo por tercender, además con música propia muy importante, con un mensaje en aquellos años, fíjate, antes de morir el dictador. Con unos mensajes impresionantes, con unas letras que las primeras eran obra de Antonio Casares, un poeta impresionantemente poderoso, tocho, que ha muerto hace muy poco. Pero sí, sí, las letras tenían que pasar con un sello que ponía autorizado por la censura del Ministerio y del Interior. Sí, sí, increíble, pero cierto. No, de todas maneras, Bloque, al principio, cuando íbamos a tocar, llevábamos una bandera muy libertaria y la gente la cogió con muchas ganas. Porque claro, estoy hablando de una época de represión total. Fuerza Nueva estaba acampando por sus anchas, los guerrilleros de Cristo Rey eran los putos amos de la calle. Y nosotros íbamos cantando temas como, joven, levántate, frente a los dioses del engaño pondrás tus sueños de libertad. Tener cuidado con el poder, va cambiando de color. O sea, la gente, digamos, con un espíritu libre, digamos, claro, las letras de Bloque eran himnos de batalla. Y nosotros en los primeros conciertos, en la entrada, había un Pipa que venía con nosotros dando folios con las letras de Bloque, que mucha gente los tiene guardados como una joya, ¿me entiendes? Porque, digamos que nosotros dábamos muchísima importancia a la música, por supuesto, pero dábamos muchísima importancia al mensaje que queríamos transmitir con los textos. Digamos, era un grupo en serio. Y en el año 76, después del Festival de León, ahí hay una crisis en el grupo y se marchan tres elementos que son Ito Luna, Marcos Calderón y Dionis Obrado y Montan y Bio. Entonces, Bloque se queda, digamos, a falta de personal y entonces me llama a mí para entrar de guitarrista, porque me conocían de Alabama. Y entramos yo a la guitarra y Paco Baños, un personaje que no pegaba con nosotros ni de cola, porque era el típico chavalito de Santander de toda la vida, de Burberry y pelo corto, bueno, bueno, bueno. Pero era buen batería, era muy creativo y muy elegante tocando, era muy buen batería. Pero era un personaje bueno. Entonces, en Bloque éramos Sisto Ruiz y yo a las guitarras, Juan Carlos Gutiérrez al teclado y voz, Luis Pastor al bajo y Paco Baños a la batería. Y luego siempre venía Tivo, Fernando Tivo, que venía de técnico, o sea, siempre venía con nosotros. Y entonces, como había que demostrar que el concepto de bloque seguía siendo poderoso, ahí nos metimos y no salíamos del local de ensayo. Hemos tenido multitud de locales rarísimos de ensayo, pero rarísimos, rarísimos, porque hemos ensayado en dos sacristías, en una, la sacristía de Barreda, un cura que no sé cómo nos dejó ensayar, nos dejó una sacristía y de allí nos tirábamos todo el día. Y solo parábamos de ensayar cuando había misa o funeral. Es impresionante. Y luego ensayamos en otra iglesia, en Reofín, pero conseguía cosas impensables. Entre ellas lo de sacristías para ensayar. Bueno, entonces nosotros nos metíamos en el local y íbamos por las mañanas con un puto bocadillo y volvíamos por la noche. Estamos todo el día, todo el día enchufados y construyendo equipo, haciendo bafles, arreglando, porque en aquellos años no había ni siquiera la posibilidad de, digamos, de comprar, porque no había equipos. Nadie sabía lo que era, o sea, el concepto de mesa de mezclas, que hoy día es un post public, nadie sabía qué era una mesa de mezclas. De hecho, tú ves ahora las fotos y hay un pie de micro con dos micros con cinta aislante, porque no se había inventado una cajita que enchufas un micro y puedes sacar ocho señales del mismo micro. O sea, estaba todo por inventar. Entonces nosotros nos dedicábamos, como queríamos sonar, como nosotros sabíamos que sonaban los grupos de verdad, pues la única manera era empeñarte con que no había dinero y entonces era fabricar nuestro equipo, hacerte con etapas de potencia y era prueba-error, prueba-error y hemos quemado altavoces, pero bueno, así, se nos ha ido el dinero, pero bueno, porque íbamos a comprar un equipo y el tío que te vendía el equipo no sabía lo que era un crossover. Entonces, era una locura todo. Pero bueno, nosotros estábamos convencidos de que la labor nuestra era volcarnos en la música, nosotros poníamos anuncios, que también yo creo que era el primer grupo que lo hacía en las revistas de música de aquellos años, tipo Disco Express, vibraciones y todo esto, nosotros pagábamos anuncios y poníamos contratación, bloque, tal, y venía el teléfono de mi padre. Y entonces, nosotros hemos ido a tocar, antes de tener nada grabado, a donde nos llamaran. O sea, nosotros hemos bajado de, esto sin exagerarte, de Santander a Málaga a tocar, porque nos habían llamado unos chavales de un colegio para la fiesta de fin de curso y nos hemos metido en coches porque no teníamos ni furgoneta y hemos bajado a Málaga a tocar y hemos ido a Murcia a tocar y hemos ido a Gerona a tocar pidiendo dinero, pidiendo dinero para pagarnos el viaje. Y salía lo que salía, o sea, pero teníamos una capacidad de riesgo infinita. Nosotros lo que queríamos era tocar. Así que antes de sacar el primer disco, cuando apareció el primer disco con Zafiro, la compañía hizo así porque habíamos vendido discos que nadie se lo pensaba porque nosotros ya habíamos tocado por toda España. Es una cosa... Entonces, no sé qué más contarte. Lo de Bloque fue impresionante porque yo fui a ver a Uriagip, un grupo potentísimo a Bilbao y al año siguiente yo estaba tocando en ese escenario con Bloque. O sea, yo me consideraba absolutamente un hombre privilegiado. Así nos fue. Y realmente sonábamos mejor que la mayoría de los grupos. Aparte de que hacíamos unos desarrollos musicales, lo que llamaba rock progresivo o rock sinfónico, luego ya llevábamos, por ejemplo, en directo llevábamos sintetizadores polifónicos. Cuando todo el mundo llevaba un Minimug que es monofónico, que es solo para hacer melodías, nosotros llevábamos un Yamaha, que no me acuerdo qué modelo era, que es un sintetizador polifónico, con lo cual el sonido es otra... Llevábamos un Melotrón de cintas, que lo llevaba King Crimson y Modi Blues, y en España lo llevábamos nosotros. O sea, llevábamos un despliegue técnico, llevábamos ocho focos, que no lo llevaba nadie. Ocho focos. O sea, que ahora una orquesta lleva doscientos. Bueno, nosotros llevábamos... Lo que pasa es que éramos muy creativos, tanto en la música como en la escena. Bueno, cuando salió el primer disco, la presentación la hicimos en el Alcalá Palace, un teatro... Todo vendido. Entonces, nosotros bajábamos de Santander, y nosotros llevábamos el show bien montado, pero había que hacer algo más, ¿no? Entonces, esto, que es la hostia, es hijo de sastre, hizo en el viaje, es que lo estoy viendo en la furgoneta, con las tijeras y tal, hizo como una especie de túnica y un capirote, un cucuricho, y todo lo forró con satén negro, como si fuera un alquimista, ¿no? Nosotros teníamos temas de alquimista, de esotéricos y tal y cual, ¿no? Y pegando estrellitas de... de papel albás. Entonces, cuando salimos al Teatro Alcalá, dimos una sesión de rock espectacular, con todo temas propios, y el último tema, que era un desfase, que era la locura suprema, pues uno de los pipas se puso el traje, el cucurucho, y fue con unos guantes, porque el hielo carbónico ese quema, salió muy despacio, muy despacio, de un extremo, del escenario al otro, toda la gente flipando, y nosotros, mientras tanto, estábamos rompiendo, y entonces tiró el hielo carbónico al agua hirviendo, aquí yo pegó un pelotazo, y traba la gente con la boca abierta, entonces ese día, la gente en Madrid se dio cuenta de quién era el bloque, que éramos cuatro de cero braus que íbamos a romper con todo, y así era. Y luego en directo, sí, pues fuimos de los primeros que llevábamos fuegos artificiales, por ejemplo. que ahora lo lleva mucho grupo, pues nosotros fuimos los primeros, que cuando tocábamos en plazas de toros o campos de fútbol, teníamos dos bombas, pero dos bombas, de un calibre así importante, y cuando, pero además todo medido, entonces aquí, uno que venía con nosotros, era el que se encargaba de cortar las mechas para tenerlo controlado, y estaba todo medido, o sea, ¡pah! Bueno, impresionante, la gente flipaba, porque más mucha gente en aquellos años iba de ácido, entonces iban a ver a bloque y claro, salían todos trastornados. Ah, bueno, otra anécdota buena, presentando el tercer disco de bloque en el Teatro Monumental de Madrid, todo vendido, habíamos, bueno, un montaje de equipo importante, el teatro, y ya te digo, el teatro, todo vendido, todos los músicos de Madrid pendientes del tercer disco de bloque, y ya habíamos grabado el disco en unos estudios en Eurosone, en unos estudios de Madrid con Pepe Loeches, y nos habíamos quedado, pues prácticamente, habíamos estado un mes grabando y nos quedamos en un hotel, que era el Hotel Colón, y nos quedamos en el hotel, vida de hotel, comida de hotel, no sé qué, y tal, y tal, y cuando acabamos, pagamos con un talón, y dije, el talón, no le ingreses hoy, o sea, ingrésale dos días, déjame dos días, que me dé tiempo, bueno, total que el hombre presentó el talón, no lo cobró, y puso una denuncia, a mi nombre, o sea, contra mí, que es el que había dado el talón, y, entonces, yo ingresé el dinero, el día que le dije al hombre, y el hombre cobró el talón, pero el hijo puta de él no quitó la denuncia, y entonces la denuncia seguía su trámite, entonces estamos en el camerino del Teatro Monumental para salir a tocar, estábamos, claro, concentrados, una responsabilidad, presentar un disco en Madrid no es ninguna tontería, ¿no? Y de repente se presentan dos mendas, policía, Juan Jorospola, sí, se tiene que venir con nosotros a comisaría, y yo con la guitarra diciendo, pero vamos a ver, aquí, ¿qué pasa? Me dice, no, que tiene usted una denuncia por estafa, ¿cómo que por estafa? Me dice, si usted ha extendido un talón sin fondos y se lo ha denunciado por estafa, y digo, no, no, ese talón está pagado, y dice, no consta, con nosotros, digo, si yo no salgo ahora a tocar, aquí se monta un pifostio, o sea, que lo lógico es que yo me dejen tocar y luego yo voy con ustedes a comisaría y lo aclaramos, ah, vale, yo salí a tocar para presentar el tercer disco de bloque con una carga emocional por presentar el disco de la hostia y con otra carga de cojones porque sabía que, total, que cuando acabé ni fiesta de presentación ni nada de nada a comisaría hasta que localizaron al hijo de puta este y para que dijera al tío que sí, que es que lo había cobrado. Bueno, movidas de esas, también bastantes. Bueno, y luego con bloque pues se fue degradando la situación, muchos problemas, muchas tensiones, mucha, eh, por una vez fuimos profetas en nuestra tierra porque yo recuerdo actuaciones en la plaza porticada que esa es otra porque cuando se hacía el FIS eh, yo que tenía mucho borro y yo tenía en aquellos años entonces yo fui a hablar con el, era el delegado del Ministerio de Información y Turismo que era el del, del que dependía el Festival Internacional de Santander que se hacía en la porticada entonces yo fui a hablar con ese hombre y le convencí para que el día de descanso del FIS que descansaba un día a la semana que en verdad que era el lunes o no sé que nos dejara a tocar allí, ¿no? Y el tío nos dijo que sí, o sea, de su mano mayor dijo, ah, pues sí. Claro, inmediatamente vino la contraorden de Madrid que ni de coña, vamos, pero que, ¿dónde íbamos? y aquí en Santander se montó una, pero bueno, hubo una guerra de opinión entre la gente que defendía que por qué un grupo de Santander no podía tocar en el escenario del Festival Internacional de Santander cuando éramos un grupo con una cierta trayectoria y luego toda la carca, todo el Santander de toda la vida que decían, no, 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 eso es sagrado. Bueno, pues total, se montó aquí una, un pulso, pero unas polémicas en los periódicos y en las emisoras de, y al final el Ministerio tuvo que ceder y tocamos en la Plaza Porticada. Entonces, fue una movida espectacular porque el día anterior a todos los alrededores de los jardines de Pereda y todos los alrededores de la Plaza Porticada ya había venido gente todo hippies, gente mugrienta, gente de malvivir y tal y cual, con tiendas de campaña a ver el festival ya el día antes, ¿no? Entonces, se habían vendido el aforo, se había vendido el aforo y no había más porque la Plaza Porticada tenía un aforo. Entonces, cuando ya el aforo está completo, se había quedado fuera gente, bueno, así. Entonces, empezó la gente de fuera a decir, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar y empezar a empujar las dos puertas laterales que eran dos portones gigantescos, las puertas estaban haciendo así. Y la gente de dentro empezó a decir que entren, que entren, que entren, pero cantando todo el mundo y nosotros sin salir. Estaban los bomberos detrás del escenario, estaban los bomberos con las mangueras enchufadas enchufadas por si había algún problema, porque hubo un problema, sobre todo un problema de seguridad, porque la gente de fuera rompió las puertas y claro, aquello, entró ahí una marabunta que fue espectacular. El Festival Internacional de Santander, la vez que más lleno ha tenido. El tercer disco es El hijo del Alba, hicimos la presentación a nivel nacional, la hicimos aquí en Santander, que le mando un cariñoso saludo a Jesús Maza, pero muy cariñoso, don Jesús, que era el director del aula de cultura de Caja Cantabria. Entonces, él nos apoyó, creyó en bloque y tal y cual, entonces hicimos una gira por los, digamos, teatros de Cantabria patrocinados por Caja Cantabria. Entonces, la presentación se hizo aquí en la sede de la Plaza Porticada de Caja Cantabria con periodistas de Madrid, hicimos la presentación a nivel nacional, digamos, en el antiguo Teatro Cinema. Hicimos, yo creo que hicimos Tarde y Noche, todo vendido, por supuesto. La gente se recuerda que igual nos pasamos de volumen aquel día, no sé por qué, pero bueno, total, que luego hicimos pues Torre de la Vega, Laredo, no me acuerdo ahora, pero un montón de teatros con unos llenazos absolutos. La época dorada, bueno, el primer disco es del 78, pero digamos ya que en el año 77 ya estábamos funcionando a un nivel importante y entonces los discos son, el primero es del 78, bueno, se editó en el 78, está grabado en 40 horas, o sea, increíble, es lo que había, el Mariscal Romero nos dijo, es lo que hay y entonces, claro, nosotros nos puso el contrato en blanco, firmamos en blanco y nos comprometimos a grabar el disco en 40 horas, es lo que había, entonces es una pena porque es un disco que para mí tiene déficit de sonido porque es lógico, claro, bueno, el segundo, ya el resto de los discos, la producción era nuestra, nosotros dábamos a la compañía todo el arte final, es decir, las carátulas, todo se lo dábamos hecho porque no queríamos que nadie interviniera y les dábamos el máster terminado, en el estudio, nosotros entramos al estudio y no aparecía por ahí nadie, o sea, nosotros hacíamos en el estudio lo que teníamos realmente en la cabeza, o sea, no había ningún tipo de producción ajena que dijera no hagas esto, bueno, el segundo disco que es Hombre, Tierra y Alma, que es un disco muy bonito, tiene temas poderosos, ese salió en el 79, luego viene El hijo del Alba, que muchos de los forofos de bloque dicen que es el mejor, ese salió en el 80 y el cuarto disco que es El poder de la libertad salió en el 81 y ahí acabó bloque. ¿Con chapa discos, con la discográfica, ¿cuánto tiempo trabajaste? Pues hasta el cuarto disco porque yo, como es lógico, conocía todas las tiendas de discos de aquí, de Cantabria, las que había y entonces yo ya sabía los discos que se habían vendido en Cantabria y Zafiro nos liquidaba en toda España menos de lo que yo sabía que habíamos vendido en Cantabria. Entonces, tuvimos una reunión con el director de Zafiro, por cierto, gente del Opus Dei. Los derechos de bloque ahora los tiene Sony. Sony es una multinacional... Bueno, Sony de repente me llama un día, nos llama a los de bloque, me llama a mí, me llama a un abogado y me dice mire, queríamos contratar con usted porque vamos a reeditar el primer disco de bloque. Digo, ah, muy bien, pues me parece muy bien. Y me dice, ya, pero le vamos a mandar un contrato y el contrato, entre otras cosas, lo que hace es que tengo que renunciar a todo lo que no he cobrado de Sony. ¿Me entiendes? Pero además te lo dicen así a la cara, sin ningún problema, ¿sabes? Entonces, ¿yo qué voy a pleitear contra Sony? Es ridículo. ¿Yo qué voy a pleitear contra Spotify? Que en todos los años que llevo con los discos ahí, me parece que he cobrado 3,15 euros. ¿Sabes? O sea, la mafia, se habla de la mafia calabresa y la mafia, la mafia está en todos los sitios y cuanto más arriba, más mafia. Entonces, pues yo no voy a pleitear contra Sony. Entonces, me mandan un contrato, lo firmo y de lo de Taiwán, esos son, bajo licencia de Sony, por supuesto, que les autoriza, pero sin firmar nada, sin firmar nada, a que editen discos que venden en todo el mundo, ¿sabes? Y quien cobra es Sony a través de una filial en un paraíso fiscal o como sea. Y yo, como artista, no veré nunca un puto euro. Pero es así. Pues cuando Bloque termina, yo intento hacer una historia con mi mujer, con la Bea. nos movemos por Madrid, sonábamos muy bien, con buenos músicos, pero no trascendió. Entonces, nos volvimos para aquí, ya teníamos el primer disco y entonces ya lo de la música pasa a un segundo plano, chocas con la realidad y entonces toca ponerte a trabajar de lo que sea. Entonces, yo he trabajado de, pues, de cosas impensables. Pero bueno, nunca se me han caído los anillos por, he trabajado de todo, de teleoperador, de vender productos químicos, de camarero, de todo, de lo que me ha tocado. Luego, monté un estudio de grabación ¿en qué año? En el año, en el 90, en el año 90. En el año 90, monté un pequeñito estudio de grabación y entonces ya de ahí empecé a hacer, sobre todo, talleres para músicos jóvenes, intentando la experiencia mía del mundo de la música y del sonido, intentar transmitirla a la gente joven para que no tuviera que sufrir lo que he sufrido yo hasta pillar esos conocimientos básicos. Entonces, fue una fórmula muy, digamos, para los chavales, estar un mes trabajando, entrando a un estudio gratis y un tío que les esté explicando cómo se graba, cómo funciona una mesa de mezclas, cómo funciona un multipistas y tal y cual, claro, los chavales salían encantados. y de esos talleres he hecho muchísimos y luego al mismo tiempo estaba haciendo producciones las típicas de estudio de grabación, grabando publicidad, grabando a grupos impresentables, grabando a grupos bonitos, grabando músicas muy interesantes, grabando muchísimo fold, grabando mucha gaita, pero bueno, buscándome la vida con el estudio de grabación. y luego ya cuando vi que la gente pensaba que con un ordenador y con un micrófono barato ya tenía un estudio de grabación en casa, pues vi que el futuro de un estudio de grabación medio, pues, y lo vendí. Y otra vez me puse a trabajar por ahí de lo que caía. Pero producir, producir a mí siempre me ha encantado porque yo tengo mucha imaginación musical. Entonces, digamos que yo hice un disco muy bonito que se llamaba El sonido de la Costa Norte, que era, yo creo que eran doce grupos, doce grupos o por ahí, que yo grupos venía a grabar, yo les grababa, cobraba mi trabajo, tal y cual. Pero digo, joder, esta canción entonces me quedaba con una cosita. Y cuando yo vi que tenía material suficiente, llamé a los grupos y les dije, oye, yo quiero sacar un disco con una canción de cada grupo. Firmamos un contrato, yo realicé un contrato para no tener problemas porque ya sé lo que pasa luego y edité un disco que era precioso, que se llamó El sonido de la Costa Norte y era cada grupo de un palo, pero lo escuchabas de seguido y era de una creatividad desbordante, desbordante. El truco es que la producción era mía, entonces yo ajustaba los temas y decía a los músicos cómo creo yo que a mí me sonarían mejor. Muchísimos. Yo, por ejemplo, trabajé con Nacho Mastretta, produje el primer disco de Nacho Mastretta, un disco precioso que lo grabamos en Almería que la gente no lo sabe, pero uno de los temas le toca a Tomatito. Hice un mogollón de talleres. Yo, los talleres, a mí me pagaba Caja Cantabria y para los músicos eran gratis y estaban un mes en el estudio y salían, salían con un disco que habían grabado ellos debajo del brazo al cabo del... Y yo me partía porque es que de repente yo lo que era era como una especie de catalizador. Yo lo que hacía era provocar reacciones. Entonces veía a un chavalito que estaba loco con la guitarra pero tenía una cosita y digo pues que era baló. O sea, no, pues que no tengo... A ver tú, y era un bajista súper heavy, bueno, bueno, unas mezclas pero todo, o sea, había un ambiente... Claro, los chavales iban a disfrutar y las chavalas, o sea, ahí colaboraba todo el mundo, hacían hasta la portada. Bueno, tengo discos de esos que les tengo con muchísimo cariño porque es todo música de verdad. Un amigo mío que murió, Eduardo Van der Einden, guitarrista, un melómano, tenía una escuela-taller que estaban haciendo colaboraciones con el dueso, bueno, haciendo una labor social impresionante. Y entonces, me dijo, oye, Juanjo, ¿tú tocarías un día en el dueso para los internos? Le digo, sí, perfecto. Y entonces, fui yo solo con unas bases grabadas de mis temas y, bueno, una historia, y hice un concierto en el dueso que, bueno, claro, los internos, imagínate, de no tener nada, de repente ver a un tío ahí con una guitarra, pues bueno, fue un exitazo. Y entonces, hablando con él, me comentó la posibilidad de que si yo me comprometería hacer una escuela, o sea, un taller de música con los internos. Y, bueno, yo me lo tuve que plantear porque era durísimo, sobre todo, el saber que yo iba allí con equipo, llevaba guitarras, teclados, bajo, una grabadora, micrófonos, yo llevaba, en una furgoneta llevaba todo, lo montaba, estaba allí tres horas con los internos, luego recogía todo y salía. Y era una experiencia dura porque la inmensa mayoría que tenía allí eran aproximadamente 15 o 18 agentes, la mayoría estaban por homicidio, o sea, eran homicidas. Y, bueno, tuve unas experiencias ahí muy duras. Gente que puede ser como tú o como yo, que un día cometes un error y acabas ahí. Pero, por otra parte, fue muy gratificante porque yo cuando llegaba con la furgoneta a mí me esperaban como yo veía las caras de ellos, yo era, las tres horas que estaba con ellos, era como un, o sea, un olvidarse absolutamente de todo y, claro, la música tiene mucho enganche en eso como terapia, o sea, como olvidarte de todo y centrarte. Pero fue una experiencia fuerte. Pero, por ejemplo, lo de los talleres, sí, y lo que hemos hecho con Roberto Gamaza a la batería y Álvaro Yanil al bajo, que hice luego un grupo que se llamaban Notas al Margen, que me parece que define perfectamente tanto mi música como mi persona. Yo soy un nota, nota se llama a los músicos, pero también al de la película aquella famosa. Yo soy un nota al margen porque, pues sí, bueno, entonces hacíamos muchos, ¿cómo te diría yo? Conciertos didácticos por institutos, pero íbamos a los institutos a los chavales que se matriculaban de música o de tal. Entonces íbamos al aula, no al salón, íbamos al aula y entonces teníamos a 20 chavales aquí, a un metro, ¿no? Entonces íbamos los tres y el rato que estábamos ahí, una hora y media o lo que fuera, lo que intentábamos era enseñar a los chavales que la música es mucho más sencillo de lo que parece. Todo esto con comillas, ¿no? Pero que en realidad si tú tienes una idea o ganas de expresar algo, tampoco hace falta que toques la guitarra de conservatorio ni que domines un ritmo a la perfección, simplemente es tener tu imaginación hoy día con los sistemas que hay de los samplers, de los programas de etcétera. Y lo que intentábamos era animar a los chavales a que enreden, porque enredando es cuando realmente salen cosas. O sea, yo la música que compongo la compongo enredando y cuando decidí vender el estudio fue cuando prácticamente saqué dos discos. Dotas al margen, que es un disco que tuvo muy buena acogida de crítica, sobre todo entre los guitarristas, porque es un disco muy tranquilito, pero tiene una carga emocional muy fuerte y son todo guitarristas muy suaves, muy... Yo creo que la definición es elegante. Y luego saqué otro disco que se llamaba Erizo en Bajamar, que también es totalmente mi personalidad. Por cierto, está en Spotify, aunque no cobro un duro, pero bueno, si la gente quiere oírlos. Notas al margen es la forma de llevar al directo la música que yo había grabado en discos, en esos dos discos de Erizo y Notas al margen, la forma de llevarlo al directo. Entonces, con Roberto Gamaza, que es un pedazo de músico, y con Álvaro Yanil, el cubano bailarín, pues estuvimos tocando, pero ya llegó un momento que ya me veo mayor para llegar a las dos de la mañana a casa cargando con el amplificador, la guitarra y 50, incluso en el bolsillo. O sea, está bien para el que lo haga, pero yo ya a ese nivel, digamos que me veo mayor. Y con el disco de Erizo en el 2006, yo me he ido a Madrid como si tuviera 20 años con el disco debajo del brazo, el amplificador y la guitarra a ver si... Y nada, me tuve que volver porque no salió, pero yo por lo menos tuve el coraje de seguir arriesgando, porque aquí lo tengo claro, aquí en mi tierra con esos discos, yo he tocado el otro día muy bonito, muy bonito, pero sé que muere ahí, ¿sabes? Porque no hay manera, Santander es una trampa, o sea, porque fíjate que no hay medios de comunicación, infraestructuras, la gente aquí se apalanca y esto es como una puta isla. Por culpa de mi sobrina Marina se me ha vuelto a meter la Stratocaster, la tengo ahí en casa, me mira constantemente, ¿sabes? la tengo allí y cada vez que, bueno, estoy ahora intentando porque he descubierto, bueno, llevo tiempo súper satisfecho y encantado y emocionado de una generación de músicos jóvenes que no es normal lo que estoy, hablando de la creatividad, de lo de Cantabria, ¿no? entonces lo que estoy pensándome es de qué manera mi música de Notas al Margen y tal y cual la podría mostrar al público como yo imagino en mi cabeza. Pero claro, es muy complicado porque joder, esta tierra es muy ingrata, yo me considero desaprovechado, ¿sabes? porque me jode muchísimo lo de que lo de fuera siempre es mejor, tío, eso es ridículo, o sea, porque primero, nunca vas a ver a gente de aquí, lo cual yo no entiendo, o sea, yo, yo, por ejemplo, esta tarde, que es viernes, yo ya sé que voy a ir al bolero, ¿por qué? porque el bolero los viernes hay gente tocando, entonces, yo voy, me tomo una cerveza, no me gusta, me voy, me gusta, me tomo dos cervezas, joder, hay gente de aquí de Santander que mucha música, mucha música, no van nunca, tú lo sabes, por el Rubicón, no me merecería yo a mis años eso, no me merecería tocar, no te digo en el Palacio de Festivales, por supuestísimo que no, pero, joder, en un teatro en Laredo, por ejemplo, que es mi tierra, que hace que no toco en Laredo la hostia o en Reynosa, en el Teatro de Reynosa o en Torralavega, pero encima con una propuesta que musicalmente es música original, música creativa, unos músicos del Copón Bendito y un tío que tiene el culo pelado de arriesgar la vida por la música, digo yo, ¿no? Pues no, aquí el que levanta la cabeza le lleven hostias por todos los lados y esa es esa es la lacra que deberíamos de luchar, que me he considerado un privilegiado porque unos años de una creatividad enorme que estaba todo por inventar me tocó estar encima de un escenario, las he pasado canutas, por supuestísimo, con la música, pero la música es como un veneno o como una mala amante, o sea, siempre estás colgado con ella, o sea, y en el momento que te falta, bueno, 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 bueno. Entonces, yo me considero que he vivido lo que me ha tocado vivir, que lo he disfrutado y lo que me queda. o sea, no, 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 no. Gracias.